Vamos a Jeremías 15, por favor, hermano. Este texto está fuerte, hermanito. Así es, Jeremías 15, del 1 al 14, vamos a ver la implacable. Dice ahí, ira de Dios, pero ¿cuál es la palabra que más conviene? Justicia. No, señor. Dios no tiene coraje ni es corajudo. Justicia. Así es, la implacable justicia de Dios, hermano. Muy bien. Ahí dice sobre Judá, pero ¿no más está sobre Judá? No, hermano. Sobre todo los moradores de la tierra que persisten en su pecado, hermano. Sí, hermano. Son los adoradores de los perros. Le consagran sus días a los perros. Así es, hermano. Hay que consagrar el día y los días al Señor, hermano. Y amar a los perros, pero no idolatrarlos, hermano. Ni rendirles tributo a los perros. Ok, hermano. Ni dejar la herencia a los perros, como una millonaria, le dejó su casa de 8 millones de dólares a su perrita. ¿Quién? Una americana, una señora millonaria, le dejó su casa al perrito. Literalmente allá en Washington, hermano. ¿Quién quiere estar en Washington? No. ¿Para qué, hermano? ¿Quién quiere ir a Washington? Ok, hermano. ¿No te atrae Nueva York? Ok, hermano. No, hermano. Mejor vamos a Tacubaya a predicar, hermano. Muy bien. Vamos a Azcapotzalco. Ok, hermano. Vamos a ver la implacable justicia de Dios, no solamente contra Judá, no solamente contra Israel, sino contra todos aquellos y aquellas que persisten en su pecado, hermano. O sea, que hacen su voluntad. Porque el que hace su voluntad, está en pecado. Vive en pecado. Porque la voluntad humana es pecaminosa, perversa. Ok, hermano. Me dijo el Señor, si Moisés y Samuel, Moisés y Samuel, muy grandes delante de Dios, ¿verdad? Sí. Pero ambos eran polvo y miseria, hermano. Ambos tenían criatura vieja, no obstante alcanzaban un gran testimonio delante de Dios. Moisés, un hombre, hermano, lleno de la mansedumbre divina y de la sabiduría divina, también asesinó, ¿verdad? Pero tú y yo también, y fue recibido a misericordia este Moisés. Y Samuel también, hermano. ¿Qué crees que no se sentía muy grande este Samuel? Claro. Se sentía un maravilloso hijo de Dios, pero con el tiempo, ¿verdad? Y también con lo que le pasó con sus hijos. Sus hijos eran unos perversos de Samuel. Ok, hermano. Me dijo el Señor, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí para interceder, no estaría mi voluntad con este pueblo. ¿Cómo andaría Israel, hermano, que aún? Esto es una cuestión hipotética, ¿verdad? Porque intercesores, pues nada más hay uno, Yeshúa. Ahora ciertamente la iglesia hace una función de intercesión, ¿verdad? Pero bueno, hermano, el intercesor es Yeshúa, el mediador es Yeshúa. Y sí, podemos interceder, pero no somos el mediador o los mediadores, ¿verdad? No, no, no. De interceder a ser el mediador ya hay una distancia enorme. Y podríamos ser conductos nada más. Así es, nada más, instrumentos. Si Moisés y Samuel, que alcanzaron un gran testimonio delante de Dios, se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo, hablando de Israel. Pero también no estaría con ninguno, ¿verdad? Porque, hermano, a menos que te arrepientas. Échalos de mi presencia y salgan. ¿Qué tan mal andaba el pueblo santo, hermano? Ya parece tiempo. Estamos hablando del tiempo pre-exílico. O sea, Jeremías fue el profeta que más habló de la destrucción del templo. Sí. Y de los 70 años de cautiverio. Ok, hermano. Y si te preguntaren a dónde saldremos, les dirás, aquí vamos a conocer cuatro géneros de castigo. Pero vamos a cambiar la palabra. Cuatro géneros, porque Dios no castiga, ¿verdad? No. Cuatro géneros de quebrantamiento, por medio de los cuales Dios nos puede llamar. Pero no solamente hay cuatro, hay más de cuatro. A muchos nos llama por medio de un accidente, a otros en el bote, a otros por medio de la pérdida de un ser querido, a otros una enfermedad, a otros, hermano, no sé, un susto ahí de marca, hermano, ACME. Pero es que es su mujer. Así es, o el engaño, la infidelidad de la mujer. Pero mira, hermano, dice, si te preguntaran a dónde saldremos, les dirás, ve cuatro géneros de quebrantamiento en este contexto. El que a muerte, a muerte. El que a espada, a espada. O bala. Sí. O cuchillo, hermano, o enfermedad. El que a hambre, a hambre. Y el que a cautiverio, a cautiverio. Ok, hermano, cuatro maneras en que Dios puede llamarnos, ¿verdad? Ahora, hermano, si ya te llamó, pues sal, hermano, sal y ve con él, porque hay mucho que hacer. Y enviaré sobre ellos cuatro géneros de castigo. Es importante que no asociemos esta palabra castigo a Dios, como no debemos asociar la ira a Dios, porque entonces caeríamos en el error de la iglesia católica, que ubican a Dios como un Dios severo y castigador, hermano. Dice el Señor, espada para matar y perros para despedazar, hermano. Pero, ¿quiénes son los perros que verdaderamente despedazan? El pecado. Lo dijo Pablo, lo vimos hace poco. Cuidados de los perros, de los mutiladores del cuerpo. O sea, los perros que matan son los falsos y las falsas profetas y maestros. Porque matan con la boca, hablan basura y te matan el alma con sus doctrinas, hermano. De hecho, los perritos no nos dicen nada, hermano. Ok, y perros para despedazar y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Pero un día también, hermano, los animales van a servir para, hermano, pues van a volver a un estado salvaje, muchos de ellos, hermano. Y muchos, inclusive, que están supuestamente domesticados por el ser humano. Y se van a ir contra el humano, hermano, porque las criaturas también obedecen a Dios, las criaturas animales. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Sequías. Fíjate, Sequías fue un buen rey, sin embargo, su hijo Manasés, pésimo, hermano, pésimo testimonio, no dio, no hizo lo recto delante de Dios. Rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. ¿Qué hacían los malos reyes? No solamente no acababan con los cultos idolátricos, ¿verdad? Desviaban al pueblo. Así es, hermano, desviaban al pueblo, recibían cohecho. Y no, hermano, hacían las cosas que debían de hacer, hermano. Porque, ¿quién tendrá compasión de ti y de mí? ¿Quién? Yeshua. Sí, hermano, nadie más, hermano. ¿Quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Hermano, ¿a quién le interesamos? A nadie, hermano, solo a Dios. Deja de creer que al gobierno le interesas, o que al sindicato le interesas. O, hermano, a lo mejor hay alguien que, pues, sí le interesas, pero no puede hacer nada por ti, no puede hacer gran cosa por ti. Vida nueva no te puede dar, libertad no te puede dar. A lo mejor te puede invitar a su casa y darte una comida, ¿verdad? O ponerte ahí 100 pesos en la bolsa, pero de ahí no pasa. Es como esto, no tienes, me acerco, no tienes, me alejo. Así es, así es. Esta es la reprensión que nos hace. Tú me dejaste, dice el Señor. ¿Quién lo dejó? Nosotros. Nosotros. ¿Y lo dejamos por qué? Por una miseria. Por una miseria, hermano, por un platillo, por una caricia. Tú me dejaste, dice el Señor, te volviste atrás. Israel salió, ¿verdad?, de Egipto, pero volvió atrás. Solo el remanente fiel no volvió atrás. Josué y Caleb y sus casas. Ok, por cuanto me dejaste, también hay una reprensión en Apocalipsis 2 a la iglesia, ¿verdad?, que dejó que... Sí, su primer amor. Su primer amor, hermano, así es. Entonces, empezaron a consentir con los nicolaitas, con el balamismo, ¿verdad?, ¿no? Pues esta iglesia está muy padre, aquí sí hay alabanzas, hay comida caliente, ¿no?, una torta con tres rebanadas de jamón. Ok, hermano. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. No es que Dios destruya, es que es la paga del pecado, es muy distinto. Sí, es. Estoy cansado de arrepentirme, dice Dios. Fíjate, hermano. O sea, está cansado, ¿no?, de arrepentirse, más bien cansado de llamarnos, de ser pacientes. Pero Dios ciertamente es paciente, hermano, y está esperando a que tú y yo procedamos al arrepentimiento. Él no se cansa ni se desespera. Pues no, hermano, pero en este contexto sí estamos viendo que está cansado de exhortar a su pueblo al arrepentimiento y su pueblo se burla de él. Y estoy hablando de nosotros, hermano. Ok, aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y los desbaraté, vaya, hemos pasado de todo, hermano. Y aunque hemos pasado de todo, no nos hemos vuelto a Dios, no entendemos. ¿Cuántas veces has estado en el anexo? 80 veces, todavía no. ¿Cuántas veces has estado en el bote? 5 veces en el norte, 4 en el oriente, 3 en el altiplano y sigo haciendo lo mismo. Ya te casaste 7 veces y tienes 7 divorcios y todavía no entiendes. Es que ya me refieren la buena. Ok, es que ahorita estoy pasando una mala rachita. Hermano, déjate de las malas y las buenas rachas, de la buena y la mala suerte. No existen. No existen, solo hay bendición o maldición. Escoge pues la vida, que es Yeshua. Ok, hermano. Aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra, dejé sin hijos a mi pueblo y los desbaraté. Hay personas que se les han muerto hasta 2, 3 hijos y todavía no se arrepienten. Así es, hermano. Es que les están haciendo brujería. Sí, le niegan, así es, hermano. Es que les hacen brujería. O le echan la culpa a los brujos. Es que me embrujaron. Pues, hermano, sal del embrujo y Yeshua te quiere librar, hermano. Y no se volvieron de sus caminos. ¿Nuestros caminos son buenos, Enrique? No. No, son pésimos y malvados y malvados. Sus viudas se me multiplicaron. Más que la arena del mar. Traje contra ellos destruidora mediodía sobre la madre y sobre los hijos. Hice que de repente cayese en terrores sobre la ciudad. La anguideció la que dio a luz siete. Se llenó de dolor su alma. Su sol se puso siendo aún de día. Fue avergonzada y llena de confusión. Y lo que de ella quede, lo entregaré a la espada delante de los enemigos, dice el Señor. Bueno, hermano, terrible la justicia de Dios si cae en contra de nosotros. No juguemos con Dios. Dios es amor, sí, pero Dios es justicia también. ¿Ok? No es Jesucristo superestrella y el buena onda ahí con su churrito, hermano, y su toque. No es ese. Ese Jesús es el de Hollywood. Es Dios de justicia, hermano. Dios de amor, hermano. Bueno, aquí está la queja de Jeremías, perdón, hermano, el profeta más sentimental de todos. Pero bueno, hermano, hermano, había esa lucha en él y la hay en nosotros. ¡Ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda! Y es que todos los hijos y las hijas de Dios somos piedra de tropiezo. Claro. Hermano, porque hablamos cosas que el mundo no quiere oír y que tu criatura vieja y la mía tampoco quiere oír. Y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo si todos me maldicen. Bueno, ahí hay victimismo. Porque además, hermano, es imposible que no haya maldecido a alguien. Imposible, hermano, porque él también tenía criatura vieja. Ok, hermano. Entonces hay muchos que están orgullosos porque nunca le han pedido prestado a nadie, ¿verdad? Pero el peor orgullo, o uno de los peores que he visto, es de aquellos que se creen buenos pagadores. Yo pago mis deudas, yo pago bien, soy cumplido. Hermano, ¿qué mérito hay en que pagues algo que debías? ¿Te tenemos que agradecer porque pagues algo que debías? Es como los que dan el paso en la calle y quieren que les den las gracias, gracias, gracias. Esto es lo mínimo que tenías que hacer, mi amigo. Ok, hermano. Ok, hermano. Claro que no está por demás dar las gracias para que sigan haciéndolo, hermano. Ok, hermano. Ay, de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Esa es la iglesia. Nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. ¿Tú qué, hermano? Cuando te maldicen, ¿qué haces? Bendices, bendices. Tú ya no sigues la ley del talión, ¿verdad? No, 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 no. La ley del amor, así es, hermano. Sea así, oh Yeshua, si no te he rogado por su bien. Ok, ahí le está medio presumiendo, ¿verdad? No te he rogado por el bien de... Hermano, es lo mínimo que tenemos que hacer. Si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. ¿Puede alguno quebrar el hierro, el hierro del norte y el bronce? ¿Puedes tú quebrar, acabar con el pecado, destruir los cerrojos de bronce? Ni yo, hermano. Tus riquezas y tus tesoros. Hablemos de las riquezas y los tesoros en el mundo. ¿Cuáles son? Entre comillas. Dinero. ¿Qué más? La familia, la razón, el intelecto. Otra supuesta riqueza del mundo, la juventud, la belleza física, la carrera, el oficio. Yo soy herrero y soy evanista. ¿Y qué? Hermano, hay muchos que se jactan de su oficio. Así es, hermano. Ok, aquí está, aquí está esta persona. Ahorita no es el momento de la guitarra. Ay, hermano. Dios bendiga. Ok, hermano. Mejor es ahorita la hora de escuchar la palabra, flaco. Ok, hermano. Ya la he escuchado. Pues sí, pero hay que obedecerla. No, déjalo que siga, sí. Ok, hermano. Ya la escuché. Ok, hermano. A lo mejor, como dijo aquel que no trae nada. Ok. Si estás confiando en este tipo de riquezas y tesoros de las del mundo, hermano, estás en la cuerda floja porque la única riqueza y el único tesoro es Yeshua. Amén. Entregaré a las rapiñas sin ningún precio por todos tus pecados. Arrepentámonos, hermano, y en todo tu territorio. Y, hermano, ¿qué pasó con Israel, con Jerusalén, cuando vino Nabucodonosor? Todo lo que Jeremías les había hablado. Que va a venir el rey del norte y va a destruir y va a saquear su casa sagrada y lo más va a pasar. Que va a haber masacre, que va a haber violaciones. Todo eso sucedió. Se burlaron, estaban acomodados, pero los entendidos no se burlaron, sino que se arrepintieron, hermano. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor, en mi justicia y arderá sobre vosotros. Muy bien, hermano. Ah, entonces seguimos. Tú lo sabes, oh Yeshua, acuérdate de mí, visítame. Bueno, hermano, el Señor nos visitó, ¿verdad? Sí. Y, hermano, pues quiere entrar en ti, quiere hacer morada en ti. Lo vimos hoy en Juan. Tú lo sabes. ¿Qué tanto sabe el Señor? Todo. Tú lo sabes todo, hermano. Oh, Señor, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. Bueno, hermano, se lo pasamos a Jeremías, porque es hijo de otra dispensación. En cuanto a ti y a mí, no pedimos venganza sobre enemigos humanos, ¿verdad? No tenemos un solo enemigo humano. Entonces, hermano, también está escrito, mí es la venganza en romanos, yo pagaré a cada uno según sus obras. O sea, hermano, no tomes revancha ni venganza tú ni yo. Deja que Dios haga justicia. Dios te va a hacer justicia. Ok, hermano, nosotros no pedimos venganza sobre nuestros enemigos. No. Pedimos la victoria sobre nuestros enemigos espirituales y conversión y arrepentimiento para quienes nos tienen por enemigos, hermano. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Cómo comemos la palabra de Dios? Creyendo y obedeciendo. En la iglesia apóstata te dicen que si te comes la hostia, estás comiéndote el cuerpo de Cristo. Que si te tomas este vasito de vino ahí, horroroso, por cierto, hermano, estás bebiendo, hermano, la sangre de Cristo. Eso no es beber ni comer. Beber y comer es creer y poner en práctica las obras de Dios. Se cree, o sea, se come en el alma, creyendo. Claro que sí, el pan es la palabra de Dios y también es el vino. Es comida y es bebida, es bebido. Así es, así es. Fueron halladas tus palabras dignas y verdaderas y yo las comí, las creí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría a mi alma. Porque tu nombre se invocó sobre mí, el nombre se invoca sobre toda la iglesia del Dios vivo. O Yeshua, Adonai, Sebaot, o Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, como el Salmo 1 dice, ¿verdad? Bienaventurado aquel que no se sentó en mesa de escarnecedores. Ya nos salimos de esa mesa, ¿verdad? Ya no andamos de escarnecedores ni de burladores. Ni me engreí a causa de tu profecía. ¿Cuántos engreídos y engreídas hay por causa de la palabra? No, hermano, yo conozco la palabra, yo soy ministro. Ese le está presumiendo a Dios, ¿no? Bueno, un poquito, sí. Ok, hermano. Ni me engreí a causa de la profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitó curación? Hermano, si tu alma está herida, hay quien la quiere sanar. A lo mejor no quieres la curación del Señor porque, pues, hermano, te parece dura la palabra o te parece, hermano, que tú no eres digno de la salvación de Dios. Deja de creerle al diablo porque el diablo a muchos les dice, tú no eres digno del amor de Dios. Tú no alcanzas perdón. A atraparnos. A atraparnos. Hermano, no importa los pecados que hayamos hecho. Aún si perteneciste a los Zetas o a los guerreros unidos o fuiste, hermano, el sicario de Escobar Gaviria o como se llame, hay perdón de pecados. O si, exacto, exacto, ofrecías misas. Las salvaciones de Yeshua para los jóvenes. El coche no salva gracias a Jesús. Ok, hermano. Tengo coche, un Volkswagen. Tengo dos novias. Ok, Dios mío. Ok, hermano. ¿Tú crees que dejen el coche por las palabras? No. Ahorita no, pero más adelante. Van en la cruda, pero... Van en la cruda. Ok, hermano. Ok, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Hermano, si estás adolorido, adolorida, ve con Cristo que te pongan vendaje. Si estás herido, hermano, ve con Cristo para que te sane la herida. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? ¿Ves a Jeremías cayendo en el sentimentalismo? Ok, hermano. Por tanto, así dice el Señor. Esta palabra es maravillosa. Si te convirtieres, si te arrepientes, yo te restauraré. Maravilloso. Y delante de mí estarás a cada momento. Como una criatura nueva. Si entre sacar es lo precioso de lo vil, más bien separar qué es lo precioso y qué es lo vil. Lo vil es el pecado. Lo precioso, la palabra de Dios. Ok, hermano. Si entre sacar es lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, seremos, hermano, bocinas de él. Porque finalmente Dios está hablando por medio tuyo y mío. Yo no estoy predicando esta palabra, hermano. Lo mío es matar, fornicar y robar. Yo por mí, nos vamos al burdel, hermano. ¿Quién va a estar aquí perdiendo la vida? Y aquí está Richie, que ya volvió, no sé de dónde. Pero ya volvió, hermano. No fue a la ciudad de Jehová, porque la ciudad de Jehová no existe, hermano. Ok, hermano. Entonces, repito. Si te convirtieres... ¿Ves? Te digo que hay hermanos enojones que nada más están buscando. Ok, hermano. Y aquí está. Déjalo, hermano. No ves que no. Le faltan sus drogas. Entiéndelo. A mí también me falta mi droga, que es la palabra. Sí, hombre. Por tanto, así dice el Señor, es promesa. Si te convirtieres y te arrepientes, Él te va a restaurar, Él te va a edificar. Delante de Él estarás. Si entresacarás lo precioso de lo vil, si empiezas a vivir en juicio, ¿verdad? Pero, hermano, hay muchos que le llaman a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno. A lo dulce, amargo, y a lo amargo, dulce. Hay que discernir los sabores. Como así el paladar, dicen, ¿verdad, Samuel? Él distingue los sabores, ¿verdad? Lo salado de lo dulce. O sea, espiritualmente hay que discernir las doctrinas. Como dices, como muchos dicen, la masturbación es buena. ¿Cómo va a ser buena en el mundo? ¿Lo dicen muchos, hermano? ¿Se te quita la ansiedad y te masturbas? Sí, como no, hermano. Ok, y conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Porque, hermano, muchos van a convertir a los demás y al final resulta que se convierten ellos a ellos. O sea, hermano, así es, hermano. No iba a predicar y se terminó asimilándose a los pecadores. Ok, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Lo vimos en el llamamiento en Jeremías 1, ¿verdad? Y pelearán contra ti, el diablo, pero no te vencerán. Sí hay pelea, sí hay guerra, pero hay victoria. Porque yo estoy contigo, hermano, dice el Señor, para guardarte, para guardarnos y para defendernos. ¿De quién? Del diablo, hermano. Yo no necesito que me defiendan de los policías. No, del diablo, hermano. Porque el diablo sí que está... Con el trampa. Así es, es lazo. Y te libraré de la mano de Satanás y te redimiré de la mano de los fuertes. Y te libraré de la mano de Satanás